Necesitamos que estés más despierto que nunca, atento a cualquier anormalidad. ¿Ha pasado algo? Cuando estaba llevando a doña Francesca en el carro, empezó a seguirnos alguien. ¡Saban, bendito, no! ¡Dime a usted, papá! Por aquí ronda el peligro. Mi papá está muy mal. Le dijo a Linda que quiere hacer su testamento. A la pitrimitri. Y por aquí dicen que uno presiente cuando se acerca a la pelona. Entonces hay que organizarle una despedida inolvidable, papá. Más de uno meterá la pata. ¿Qué madera le gustaría? ¿Qué saco le gusta más? Prefiero el más abrigadito. Yo siempre me enfrío rápido. No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.